¿Para qué? Quizá una de estas rolas te traslade 20 años atrás. Era el año 2000 cuando los nietos se postulaban como músicos promesas para el regional mexicano. No esperábamos la sorpresa, que la gente nos volvía a amar y pues seguimos complaciendo con la música. ¿Quién iba a pensar que de una fiesta de cumpleaños, donde le cantaran a su abuelito, la historia los llevara a ser un grupo campirano exitoso? Los nietos desde su primer tema lograron conectar con el público. Y fue Calma Corazón, el primer disco que les abrió las puertas a diferentes recintos de la República Mexicana. Y ese estilo característico de mezclar guitarras con ritmos poperos. Pero nadie esperaba que el 2002 la agrupación originaria de los Mochi Sinaloa sacara la luz coqueta. Tema que pertenecía a su segunda producción discográfica. De aquí en adelante el éxito les sonrió. Los nietos recibieron un disco de oro por más de 100.000 copias vendidas. Los siguientes años, la música campirana tomaba más terreno en la voz de los nietos. Para Reconquistarte, fue aceptado por el público no solo en México, sino en Estados Unidos. Era evidente el entusiasmo y talento que poseían los tres jóvenes llenos de energía y capacidad musical. Pues su desempeño y actuación escénica fue observada por públicos exigentes. No, de hecho ya era hora, ya era hora que nos tocara el turno a la música regional africana, al género grupero, de un evento como esto. Porque de varios años acá, la música ha tomado gran fuerza, entonces ya era hora de... El éxito alcanzó la cima y Edgar, Leonel y Eduardo decidieron hacer cambios. Algunos ajustes llevaron a dejar fuera del proyecto la participación de Leonel. Como consecuencia, nació un grupo formado por Edgar y Eduardo llamado Los Misnietos. Fueron años de gloria para este trío de guitarras que sin duda alguna, cada que escuchemos su música, nos trasladará con mucho cariño a la primer década de los años 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!